Bueno, tenemos ahora algo de buenas noticias porque los beneficiarios del Seguro Social y otras personas con ingresos fijos verán un ligero aumento en sus cheques mensuales de 2024. Se trata de un incremento promedio del 3.2%, cifra que representaría unos 59 dólares más en cada cheque. El aumento entra en vigor a partir de enero del año que viene debido a los ajustes por la inflación. Desde el 2020, los precios al consumidor han aumentado un 20%, mientras que los incrementos del Seguro Social por la inflación se han quedado por debajo con un 17.8%. Bueno, mitiga un poquito ese golpe.